Bueno, no hay sistema contra mulas, es decir, si querés hacer trampa... Bueno, ¿vos te acordás en las causas en Comodoro Pivo que sos especialista? Obviamente. Siempre salían para un lado, era para oyer vida y le tocó en tanto. Y cuando pusieron el bolillero electrónico, que en realidad es un sistema electrónico, también hay trampa en eso, con lo cual... Bueno, vamos con la CGT porque hoy define si van a hacer un paro. Sí. La CGT por un lado lo que dice es hagamos un paro porque la situación social es muy delicada, por el otro lo que está pensando es en dinero para las obras sociales. Entonces el gobierno había anticipado el viernes que le iba a dar 2.100 millones, finalmente le circuló nada más que 500, dicen, bueno, ¿y dónde está el dinero? Tire y afloje. Y ahí es un tire y afloje, vamos a ver, la fecha del 29 es una alternativa, el cordobazo es muy duro, el cordobazo se hizo contra Anganía, no se hizo contra un gobierno democrático. 1.968, ¿no? A ver, muchachos, el cordobazo se hizo contra un gobierno militar, esto no es un gobierno militar. Después la otra fecha podrá ser el 2 de junio, igual. El 4 de junio la asunción de Perón, 1946. 4 de junio ya es, eso es otro tema. Pero el cordobazo, vincular... Igual tienen que hacer un paro, si tienen que hacer un paro, no por una cosa histórica, tienen que hacer porque están preocupados por la situación del país. Por la situación actual, pero vincularlo a una fecha que fue un gobierno militar, pensemos en otra cosa. Vamos con el segundo de los temas que tiene que ver con, ahí giramos, la guerra comercial de Estados Unidos-China, vos lo decías antes, está impactando en la Argentina. China, básicamente, a ver, la soja sí impacta. Hoy los títulos de la Argentina puede perder entre 1.000 y 3.000 millones de dólares. Sí, porque el precio internacional de la soja cae porque China compra menos. 290 la tonelada es el precio de la soja, 290 dólares la tonelada cuando con Cristina teníamos 600. O sea, vos fijate la gran diferencia económica. Ahora, también podría ser que China le compra menos a Estados Unidos, cae la soja en Chicago, pero le compre más a la Argentina. Pero no le está comprando más. Bueno, pero podría ser. Sí. Digamos, el principal problema no es la soja. El problema más visible es la soja. El principal problema es que se están devaluando las monedas emergentes. Ese es un problema inmediato. Se están devaluando las monedas emergentes. Es muy fuerte la guerra con China. China volvió a poner ganceles. Esto repercute en las cotizaciones de todas las monedas y también en el dólar. Ayer el dólar subió, pero no tanto. El riesgo país también de nuevo. Pero por eso. Pero en algún momento esto puede empeorar. Y es un mercado, es una situación que Argentina no controla. No, no, claro. Excede muchísimo la situación en el poder de Argentina. Sí, sí, sí. Vamos con el tercero. A ver. A ver. Ahí aparece. Pasado. Tiramos. Pega una patada. Ahí está. Ah, es muy bien. Te deseo la patada. Volvió a caer la capacidad instalada de las empresas, la capacidad de producción. ¿Cuánto está de activa cada fábrica? Bueno, el 57,7% es el promedio de las fábricas del país en nivel de actividad de las fábricas. O sea, está casi la mitad. El 42% de la capacidad instalada está parada. El dato es malo porque en febrero se había activado un poquito más en las fábricas. Había un poquito más de movimiento. Bueno, pero lo que pasa es que una suba del dólar, ¿viste? Cuando sube el dólar acá es como que todo se paraliza, ¿no? Entonces se volvió a paralizar. El año pasado era 66, 58 y pico en febrero. En marzo se volvió a caer. Lo bueno es que vaya disminuyendo eso para que haya más actividad. Claro, es que se vaya activando. Bueno, vamos a apagar la luz. Apaga la luz. Apaga la luz. Apaga la luz.